¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. Como ustedes saben, por supuesto por el título de este vídeo, lo que vamos a hacer es analizar un poco el mercado automotriz chileno en el primer semestre de 2024. Por supuesto enfocado en los autos nuevos. Esto se dio en torno a una conferencia que nos entregó ANAC, la Asociación Nacional de Autos de Chile, la cual reúne a las principales marcas que hay en Chile, en realidad a casi todas, absolutamente todas, que son más de 80 marcas presentes en nuestro mercado. Realmente el mercado chileno es muy particular porque no hay ningún otro en el mundo que tenga tanta cantidad de marcas. Definitivamente somos un laboratorio para ellas. Así que, bueno, ANAC nos entregó una conferencia y por supuesto vamos a partir por el contexto de este informe que se nos entregó. Es un informe de las ventas principalmente, pero también de todo lo que está ocurriendo en torno al mercado automotriz en estos primeros seis meses de 2024. ¿Ya? Así que ahora vamos a empezar. Los invito a ponerse cómodos, por supuesto, si quieres por ahí buscar algo para tomar, para comer, por supuesto, todo bienvenido a disfrutar de este tremendo video. Primero que todo te invito a que te suscribas al canal, que actives ahí la campanita para que no te pierdas ningún, ningún video de todo lo que estamos haciendo aquí en Rafa al Volante. Muchos viajes estuvimos haciendo, harto death drive también, todas las semanas prácticamente, así que bienvenidos al canal mi gente querida. Y por otro lado, también inevitable pedirles que también se suscriban a Instagram, Rafa al Volante, todos juntos, por ahí y por allá vamos a poder estar conversando. Así que, como les decía, contexto de este informe de ventas de los autos nuevos en el primer semestre de 2024. En Chile ocurre, bueno, yo miro para allá por si acaso porque tengo, mi memoria a corto plazo es muy mala. Así que tengo por ahí mi pequeño apunte en el cual me puedo ir acordando, por supuesto, de todos los temitas que les quiero ir comentando en este video. Primero que todo, en Chile está ocurriendo un tema muy importante con la ley de eficiencia energética. ¿Qué es esta ley? Una ley que pretende bajar alrededor de un 7, un 9% la cantidad de contaminación ambiental que provocan los vehículos en Chile. ¿Cómo se consigue esto? Mediante un sistema de multas, básicamente, que se van a dar de acuerdo a un umbral. ¿De qué? Ese es el tema. La ley especifica que el umbral tiene que ser de la cantidad de ventas que tiene cada marca, se tiene que promediar los autos que vendieron para que den con cierto nivel de rendimiento. Y el rendimiento lo miden en kilómetros por litro. O sea, si yo vendo 100 autos, yo, marca X, vendo 100 autos, los 100 autos en conjunto, en promedio, deben rendir por lo menos cierta cantidad de kilómetros por litro. ¿Ya? En primera fase, en Chile, hasta 2026, los autos van a tener que, las marcas van a tener que cumplir un promedio de 18,8 kilómetros por litro en la cantidad de ventas de autos anual. ¿Ya? Si no cumplen, se vienen multas, multas grandes. Es por eso que, en el fondo, se está motivando a las marcas a que traigan vehículos que consuman menos combustible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta el momento? Todo bien, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con ello? Primero que todo, hay un problema de especificación. ¿Por qué? Porque, actualmente, claro, los autos a combustión consumen kilómetros por litro. Pero, ¿qué pasa con los autos eléctricos? Que son los que, justamente, van a bajar ese nivel de consumo. No consumen nada de litros de qué? De refrigerante, para las baterías. De agua, para el sapito. Realmente, no tiene mayor sentido. Es por eso que, el Estado, independiente del gobierno que sea, porque esto, por supuesto, se venía cocinando hace muchos años atrás. Decidieron instaurar una unidad de medida nueva que inventaron ellos, que se llama, digamos, kilómetros por litro equivalentes. ¿Cómo se calcula eso? Debe haber por ahí alguna cosa, pero realmente es algo que no tiene mucho sentido, que en realidad lo único que hace es complejizar el asunto. Entonces, en este caso, NAC, y no solo NAC, o sea, yo, Rafa Alvolante, si me preguntas, lo encuentro lógico, lo que se debería hacer no es calcularlo por kilómetros por litro como consumo, sino que calcularlo como gramos de CO2 emitidos al ambiente. Eso es lo que sale por el tubo de escape. Efectivamente, el contaminante de los gases de escape. Entonces, o el principal contaminante, porque también hay otros, NOx y otros más. Pero el CO2 es el más complicado, que es el que afecta la capa de ozono y todo eso. Entonces, creo que eso debería ser mucho, mucho más conveniente. En el tema de los kilómetros por litro equivalentes, por ejemplo, un Tesla se supone que consume alrededor de 70, 60, 70 kilómetros por litro. Pero, no, pues si no consume combustible, como es una cifra totalmente inventada, entre comillas, como artificial. Pero bueno, ese es el tema. NAC lo propone, ojalá eventualmente se pueda modificar. Y por otro lado, el otro problema es que para poder aplicar esta ley hay que tener como un manual, ¿cierto? Al cual se le llama reglamento. Y este reglamento debería haber estado listo hace más de un año y todavía no hay reglamento. Esta ley se promulgó en 2022 y en 2023 debería haber estado lista, a lo más, en 2023, a principios de año. Entonces, tenemos más de un año de retraso. Las marcas, como tal, no tienen reglamento, entonces no saben qué es lo que tienen que hacer, prácticamente, o cómo se va a medir esto. Eso genera incertidumbre. Y las marcas, para que ustedes entiendan también, las decisiones de compra que tienen que hacer, los pedidos de autos que tienen que hacer a fábrica, no son de un día para otro. Son de por lo menos 6, 8 meses, a veces más de un año. Entonces, muy difícilmente vamos a poder tener un parque automotriz totalmente enfocado en esta nueva ley en el próximo año. Con suerte, a fines del próximo año, ¿ya? A tenerlo en cuenta. Por el momento, mucha incertidumbre, esta tergiversación de términos de kilómetros por litro, que sí, que no. Está complicado el asunto, pero este es el contexto en el cual se ha desenvuelto, por supuesto, el mercado en estos últimos 6 meses. Y ahora, vamos a hablar un poquito del mercado. Este mercado ha bajado su nivel de ventas alrededor de un 10%. Se vendieron alrededor de 140.000 unidades en estos primeros 6 meses de vida del 2024. Es una cantidad no extremadamente baja. Si me preguntan a mí, viendo históricamente las ventas del primer semestre de cada año, sí, estamos más bajos que el 2023, que el 2022, que el 2021. Pero porque, por supuesto, después de la pandemia hubo mucha liquidez. Se vendieron y se compraron muchos autos. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Los autos se inflaron de precios. Incluso los usados costaban casi el doble. Ahora todo eso está reculando. Está volviendo a la normalidad, ¿cierto? Y la normalidad justamente habla de estas cifras que están ocurriendo ahora, ¿ya? Quizás están un poquito más bajas de lo normal, pero un poquito. Vamos a ir viendo ahí qué es lo que pasa. Desde ANAC nos dicen que siempre el segundo semestre es mejor que el primero, ¿ya? Así que desde ahora hasta fin de año la cosa debería mejorar todavía. O sea, se deberían vender más de 140.000 unidades en lo que queda del año, ¿ya? Eso es importante. Ahora, de estas 140.000 unidades vendidas, yo, por supuesto, como es el título de este video, lo que quería hacer era, por supuesto, un ranking. Que creo que es lo más lúdico, lo más entretenido que se puede hacer con estas cifras. Entonces vamos a hablar del top 3 de los autos más vendidos en Chile durante 2024 por segmento, ¿ya? Son cuatro segmentos, básicamente. Comerciales, camionetas, SUV y vehículos o autos. El mercado le llama vehículos de pasajeros. Pero son autos, básicamente. Hatchback o sedán, ¿ya? Entonces, en cada top 3 vamos a poner ahí un extra con los tres siguientes, ¿ya? Entonces vamos a hablar principalmente de los primeros tres y luego vamos a mencionar los tres siguientes. Vamos a partir por comerciales, los cuales, por supuesto, tienen que ver con camiones pequeños y furgones. Ello, por supuesto, lo lidera el Peugeot Partner, con alrededor de 2.500 unidades vendidas, que, por supuesto, es un furgón que lleva prácticamente 20 años en Chile. Si es que no más, una historia muy, muy fructífera, muy confiable. Las empresas confían en este modelo y hasta el momento la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. Ya sea en Arica o en Punta Arenas, siempre vas a poder ver por ahí una Peugeot Partner repartiendo algo, de alguna empresa de luz, de gas, de televisión, cualquier furgón. Por ahí, generalmente, siempre va a ser una Peugeot Partner. Y lo mismo con el número 2 de este top, que es el Citroën Berlingo, Berlingo, que es básicamente el mismo furgón. No es secreto que estos autos se comparten en plataforma, es prácticamente el mismo auto, solo con el logo de una marca u otra. Así que Citroën, Berlingo y Peugeot Partner lideran el top 1 y 2 de los vehículos comerciales. Berlingo vendió 1.631 unidades. Y siguiente, tenemos la Kia Frontier, que también es este pequeño camioncito que sirve mucho, sobre todo para mudanzas, empresas de construcción, etcétera, etcétera. Muebles, para todo tipo de traslado de cosas un poco más grandes. Ahí está la Frontier, como siempre. 791 unidades. Y luego tenemos Hyundai Porter, Chevrolet N400 Max, que es este furgón un poquito más grande que el N300, ¿cierto? Este es de origen chino, con el logo Chevrolet, pero es chino. Y, por último, Renault Express, que es este furgón un poco más grande. ¿Ya? Así que eso pasa con comerciales. Hablemos de camionetas. Camionetas. Aquí yo sé que van a salir hartos comentarios. Por favor, lo que se les vaya ocurriendo, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Pasa con camionetas que tenemos inevitablemente el algoritmo un poco alterado por la minería. ¿Ya? La minería, por supuesto, que consume gran parte de este segmento. Incluso pone a la Hilux, que es el número uno de este top 3, lo pone en el número uno a nivel general. Es el auto más vendido en Chile. Y, por supuesto, porque trabaja en la minería. Y es la camioneta preferida por estas empresas. ¿Ya? Hilux vendió alrededor de 4.500 unidades. Luego Mitsubishi L200, que, por supuesto, es la competencia con 3.900 unidades. Anda por ahí cerquita, la verdad. Las dos son las más vendidas porque también, hay que decirlo, son las más resistentes. Porque es increíble, mi gente. No sé si ustedes han visto, pero por Dios que se maltratan los autos en la minería. Así que, bien ganado ahí el top 1 y 2 de camionetas. Luego, lo sigue una sorpresa, creo yo. Aunque no tan sorpresa, para los que estamos en el rubro, un poco lo sabíamos porque tenía que ser así. El número 3 de las camionetas más vendidas en 2024 en Chile lo tiene Great Wall Motors con su Havel, perdón, con su Power. Havel solo es SUV. Power es la camioneta. Así que, efectivamente, la Great Wall Power con 2.700 unidades. Claro, es un poquito menos ya que las dos primeras de minería. Pero aún así son muchísimas, muchísimas camionetas. No para minería, pero sí para cualquier otro rubro. Yo la probé. Por ahí pueden ver la review. Es de hace alrededor de un año y medio, dos años atrás. Muy buena review. Creo que es una muy buena camioneta. Me gustó muchísimo. Muy cómoda, muy bien equipada y a buen precio. Así que, excelente por la Power en su lugar número 3. Y las tres camionetas siguientes, que también tienen que ver más con el uso particular o de empresas meditadas. Y, por último, en el sexto lugar está la Ram 700, que ya es otro segmento. Es para un uso mucho más doméstico o de cositas de cargas, pero más pequeñas. Plantas, herramientas, pero pequeñas. Cosas más citadinas, ¿cierto? Ruedas pequeñitas tiene esta camioneta. Entonces, la Ram 700, por ahí, está cumpliendo bastante con lo que la gente anda buscando. Definitivamente. Ahora, nos vamos al siguiente segmento, que son los SUV, o Sport Utilitarian Vehicle. O, sí, es Sport. Sí, 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 sí. Sport Utilitarian Vehicle. Este segmento, por supuesto, que es muy grande, aunque la verdad es que este año no ha crecido más que el año pasado. Incluso ha bajado un poquitito su participación en el mercado. Entonces, por ahí, digamos, ¿qué es lo que pasa? Creo yo. Pero, la oferta es demasiado grande. O sea, tú tienes 20 millones de pesos y te quieres comprar un SUV y tienes cientos de opciones. Y yo creo que eso es complicado. Porque se reparten demasiado la torta. Y la torta no es más grande. Solo se reparten más porciones. Entonces, cada marca va a vender menos. Y eso es lo complicado. Y esto está claramente demostrado en las cifras. Los SUV parten con el número 1 Chevrolet Groove. Un SUV de origen chino, nuevamente con el logo Chevrolet, pero chino, del grupo Saic, que ha vendido alrededor de 2.800 unidades. O sea, prácticamente la mitad que camionetas, ¿cierto? No es mal auto, por supuesto. Solo lo he visto y he escuchado opiniones de él. No me ha tocado probarlo. Pero, sí me parece que es un buen auto. Es bonito, se ve bien hecho. No he visto que tenga mala vejez. Así que, bien por el groove. Luego, MG ZS. Este es un SUV que, definitivamente, ofrece mucho equipamiento por su precio, sobre todo. Buenas terminaciones. En general, buen auto. Tiene, por ahí, sus panitas técnicas. Las que, en parte, corresponden al auto mismo que, de repente, falla. Y a la representación en Chile, que, de repente, tiene problemas con el stock de repuestos y otras cositas. Por ahí, eso se habla entre los usuarios, ¿cierto? Alrededor de 1.900 unidades han vendido de estos autos en el semestre que va de 2024. Así que, no menor, no menor. Y lo sigue, por primera vez también, al igual que Power, tenemos a Havel, con el modelo Holion. Havel Holion vendió alrededor de 1.800 unidades. Y este, mi gente quería, yo lo probé. Y por Dios que me pareció buen auto. Es increíble, de verdad. La comodidad, las terminaciones, los materiales. Absolutamente todo en el Havel Holion. Es bastante bueno por el precio que te cobran. Así que, muy bien en ese sentido, Havel, con su modelo Holion. Los tres SUV siguientes, o sea, el 3, el 4, perdón, el 4, el 5 y el 6, son Nissan Kicks. Un muy buen auto, también lo probamos en el canal, por ahí está la review. Es un auto que me parece correcto, que si bien no es barato para lo que te ofrece, sí, la calidad es muy buena, la confiabilidad de esa camioneta es muy, muy buena. Así que, muy bien por el Nissan Kicks, que está ahí en el cuarto lugar. Y luego viene Ford Territory. Muchos de ustedes me han comentado en Instagram, recuerden, Rafa al volante, todo junto. Me han comentado que Ford Territory por ahí le tienen un poco de miedo, ¿cierto? Y no es para menos, porque la verdad es que el primer Territory salió bastante malito, la verdad. También es un modelo chino, de origen JMC, la marca, que también está en Chile, pero solo con camionetas. JMC hacía el primer Territory y JMC hace el siguiente Territory, que es el actual, ¿ya? No es Ford Norteamérica, en Norteamérica no encuentras ese modelo, existe únicamente en China. Y la verdad, sí, es que este modelo resultó ser bastante mejor que el anterior, el Territory actual. Así que, muy bien también ahí, porque está recuperando un poco de terreno el Ford. Y por último, un modelo que yo esperaba haberlo visto un poco más arriba en el ranking, Toyota RAV4. Un SUV bueno, muy caro, pero bueno, confiable, bueno, Toyota, por supuesto todos sabemos que Toyota es más o menos símbolo de confianza. Aunque, insisto, creo que está demasiado, demasiado caro. Pero aún así, está ahí, en la posición número 6, así que, bien por el RAV4. Y por último, llegamos al segmento de los autos, o vehículos de pasajeros, como le dice el rubro. Pero, autos, tanto sedán como hatchback. Vamos a hablar del primero, del top 3. Y no podía ser otro más que el Suzuki Swift. Empieza esta lista con 2.666 unidades vendidas. Este hatchback, tanto de origen japonés como indio, ojo ahí, porque es muy fácil confundirse. Por ahí también tengo un video de cómo identificar si tu Swift es indio o japonés. No vamos a entrar en detalle con eso ahora, por supuesto, porque estaríamos hablando 5 minutos más. Pero, tanto, ambas versiones están dentro de este modelo. O sea, el Swift es uno solo. Y, buenas ventas. La verdad es que, buenas, buenas ventas. Luego, seguido por el Kia Soluto, que es un sedán pequeño, también de origen, no me acuerdo si es indio o tailandés. Por ahí me pueden corregir, dejar en los comentarios. El Soluto es un buen auto. Se ve bien hechito, bien armadito. Nunca se ve muy desgastado. No tiene mala vejez. Se usa mucho, sobre todo, para transporte de pasajeros. Llámese Uber u otros. Entonces, sirve. La verdad es que sirve. Buen autito del Soluto con 2.400 unidades. Y con 2.300 unidades, el Hyundai Grand i10. Un auto, tanto en su versión hatchback como se dan, un auto bastante interesante, que ofrece gran calidad, a precio igual alto, pero muy buen auto, de muy buena calidad, como les digo, y muy económico también. Ya, con su motor 1.2 en las versiones tope de gama, realmente es un muy, muy rico auto. El Grand i10. Y así es como el segmento de autos se ve en el top 3, definitivamente resuelto por las marcas más generalistas que ofrecen, por sobre todo, precios. Ya, precios y calidades. Calidad estándar, buena calidad y a buen precio. Ya, y lo siguen en la posición 4, 5 y 6, el Suzuki Baleno, otro vehículo de origen indio, que es bastante bueno, un poquito más grande que el Swift, de muy buena calidad. Y luego viene el Chevrolet Sale, que me parece a mí, este es un vehículo bien interesante porque les quedó muy bonito a la gente de Chevrolet. Que, bueno, en realidad también es un vehículo chino, de origen Zike, como toda la gama baja de Chevrolet, son todos los autos de origen Zike en China. Entonces, la verdad es que quedó muy bonito este modelo y está repuntando fuerte. Sale fue por mucho tiempo el auto más vendido en Chile y yo creo que para allá va de nuevo, ¿ya? Bien, va bien. Y por último, Hyundai Accent, en la posición número 6. Que es un auto que también es interesante, se ve bonito, bien armado, un poco más grande que el Sale. Y me gusta, la verdad es que me gusta. De estas ventas, como ya les dije, son 140.000 unidades aproximadamente, un 10% menos que el semestre anterior, el segundo semestre de 2023. En estas unidades, el origen chino se camufla en alrededor de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Los autos de marcas chinas, a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, las marcas chinas vendieron un 30% de toda la torta, ¿ya? El 30% de los autos vendidos en Chile son chinos, de marca china. Pero, como les dije, tanto Ford como Chevrolet, que aparecieron aquí en el top 6 de autos vendidos, tienen autos que son de origen chino, pero que se venden bajo marca Ford, marca Chevrolet, marca otros más, ¿ya? En este sentido, ¿qué es lo que les quiero decir? Los autos que vienen físicamente de China, no importa la marca que sean, los autos de origen chino son el 39%. Entonces, hay un 9% de autos que se venden, que vienen de China, pero que están vendidos bajo otra marca que no sea China, ¿ya? Ojo ahí con ese dato. Y luego también tenemos que hablar un poco de los autos eléctricos, que no están informados en este extenso detalle, pero, definitivamente, las cifras de vehículos eléctricos han subido mucho, ¿ya? Muchísimo. Este crecimiento es exponencial y se esperaba que fuera así, así que muy bien en ese sentido. ¿Qué es lo que falta? Un poquito más de incentivo, ¿ya? ¿Qué es lo que ANAC propone? Por un lado, generar patentes especiales que tengan ciertos beneficios, por ejemplo, para circular dentro de algún sector de la capital y de otras ciudades. Lo otro, eliminar cualquier tipo de impuestos que afecten a los autos, solamente a los eléctricos. Hacer una ley específica que les permita abolir cualquier tipo de impuesto. Sobre todo el impuesto al lujo, que es un impuesto muy grande que afecta a cualquier tipo de auto por su rango de precio, más que por equipamiento u otra cosa. Los autos eléctricos son caros por definición, porque las baterías son caras. Entonces, es un poco injusto que, además de ser caros por las baterías, tengan que pagar impuestos por ser caros. ¿Cierto? Un poco ilógico. Así que ahí, si es que nos ve alguien del gobierno, hacemos un llamado. Eso yo creo que es importante. Y lo último, es reinterpretar la ley que modificaba los permisos de circulación para autos eléctricos. Lamentablemente, el servicio de impuestos internos la interpretó de una forma bastante rara. ¿Cuál era esta ley? La ley dice que cuando tú compras un auto, los primeros dos años no pagas permiso de circulación, y luego va aumentando cada dos años. O sea, el año 3 y 4 pagas un 25% del permiso, el año 5 y 6 pagas un 50% y los dos años siguientes pagas un 75%. Para recién al año 10 pagar el 100% de tu permiso de circulación, que ya a los 10 años es bajo. Entonces, ese era un muy buen incentivo, pero el servicio de impuestos internos lo interpretó como que, desde el momento en que se promulgó la ley, iban a pasar 10 años hasta que todos los autos empezaran a pagar su servicio. Entonces, hoy día, tú ya no estás pagando el 0% de tu permiso de circulación. Tú compras un auto eléctrico y pagas un 25%. Entonces, no tiene sentido ese tipo de interpretación. Y es nada más que interpretación. La ley está bien redactada, pero por ahí hubo alguien que leyó mal. Entonces, es importantísimo que eso se solucione. Sobre todo para incentivar justamente la compra de vehículos eléctricos. Porque este tema del permiso de circulación es prácticamente el único incentivo que tenemos hoy en día. Y no puede ser que además de ser el único, ahora se está interpretando mal y al final afecte a quien quiere, efectivamente, o está pensando en comprarse un auto eléctrico. Lamentable, pero cierto. Eso sobre autos eléctricos. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito de las baterías de los autos eléctricos. Hay una ley REP, que es básicamente ley sobre el reciclaje de las baterías. Y esta ley, digamos, actúa en base a un estudio, el cual se nos presentó. Y que es lo importante a considerar de este estudio, que se estima que el pic de baterías por reciclar se dé recién en 2040. Entonces tenemos alrededor de 25 años, 26 años, para preparar una estructura fuerte de reciclaje. Hay muchos que les preocupa esto. ¿Qué pasa con las baterías cuando se echan a perder? Muchos creen que las baterías fallan rápido. No es así. La verdad es que fallan desde alrededor de 6 años en adelante. Y la mayoría, yo les diría que el 90%, 95% de las baterías de autos eléctricos fallan o comienzan a perder su efectividad. En realidad, no fallan, pero comienzan a perder su rendimiento recién a los 15 años. ¿Ya? Incluso hay algunas marcas que nos permiten gozar de buena salud de las baterías hasta los 30 años. Entonces, realmente no es algo de lo que preocuparse inmediatamente, pero sí hay que empezar a trabajar en ello. Y, por lo menos, este gobierno lo sabe. Por supuesto, eso se traspasa de gobierno a gobierno. Al final es el Estado quien está preocupado de generar este sistema de reciclaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone ANAC? Que se separe la política de reciclaje de baterías de movimiento del auto, las baterías grandes, ¿cierto? Estas que ocupan celdas, que se separen respecto a las baterías de arranque, que son estas baterías que nosotros en cualquier autocombustión tenemos y que también hay que reciclar, ojo ahí, y que también generan mucha contaminación, porque además esas duran muy poco. Son baterías con plomo que duran alrededor de 3, 4 años, incluso menos, si es que no las tratas como funciona, como corresponde, perdón. Entonces, es importante por ahí generar la diferencia. ¿Ya? Y, por último, me gustaría mencionar un tema de seguridad. Se sabe que en Chile hay un problema grande, aunque está bajando, pero aún sigue siendo un problema, con los portonazos, con el robo de autos, ya sean nuevos o usados. Es por esto que lo que se está proponiendo y que están en conversaciones justamente con el Estado, con el gobierno, es generar un registro nacional de desarmadurías. Tener un registro de las desarmadurías y que las desarmadurías, a su vez, tengan un registro de los autos que están desarmando. ¿Qué se genera con esto? Una trazabilidad de las piezas, mediante la cual, al final, lo que se busca es que para el delincuente sea inviable seguir robando autos. ¿Por qué? Porque todos van a estar totalmente rastreados y esa es la idea. Que al final, quitarle la motivación al delincuente para que se deje de cometer estos delitos tan mediocres y tan malos en general. Así que, eso. Espero que les haya gustado este top 3, top 6, en realidad, vamos a decirlo. Fue un top 6 de los autos más vendidos en Chile en 2024, hasta lo que va de la fecha, por supuesto. A fin de año les vamos a tener las cifras completas. Espero que estén aquí para verlo. Espero que se suscriban al canal. Recuerden, activar ahí la campanita para que no se pierdan absolutamente ningún video de Rafa Alvolante. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.